Pero te invito a otra cosa muy distinta. ¿Qué tenemos de momento deportivo, Aher? Este es nuestro momento deportivo, muy lejano al fútbol, muy lejano a los deportes tradicionales. Esto es una carrera de expedición, aventura increíble. Bueno, ya estamos medio habituados a revisar o a ver imágenes de aventuras. Pero lo que no hemos visto nunca es que tu compañero sea tu perro vago. Ninguna alusión a nadie en general. Así se llamaba el perro de Diego Banfi, que ganan, ambos obviamente... Ganan las vueltas. ¿A qué ganan? Aventura increíble. ¿Esto era remo, canopy, qué más? Es una combinación, una caminata, bicicleta, pedalearon por más de 20 kilómetros y la última jornada finalizó con un trekking por el borde costero hasta llegar a la meta. Todo esto sucedió aquí en China, esto fue en la cuarta región y contó con más de 20 participantes. Cansadísima, cansadísima. Muy cansadísima. Ya el físico se nota un poquito más deteriorado, pero vengo con una compañía fabulosa, así que se nos ha hecho corto. Ojalá que sigamos haciendo esto cada vez más masivo para que mucha más gente en Chile haga deporte. Y conozca su tierra. Gracias. 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 Gracias.